Música Estamos enhorabuena. Por fin hay un postgrado en personal branding. Está avalado por la Universidad Ramón Lluís y a través de su Facultad de Publicación Blanca Arna y algunos de los mejores autores en marca personal. Tiene además una ventaja muy importante desde mi punto de vista y es que es semi-presencial, es decir, que será fácil que lo puedas compaginar con el resto de actividades. Música Los estudiantes que sigan nuestro postgrado están capacitados para gestionar las marcas personales de sus clientes. Digamos desde el autoanálisis de la persona hasta la visibilidad de redes sociales, internet, oratoria, este tipo de cuestiones. Aprender a comunicar, porque tenemos que explicar en qué somos buenos para conectar con las mejores oportunidades para cada uno de nosotros. Porque a través del estudio de marca personal vamos a descubrir en qué somos especialmente buenos y qué problema podemos solucionar a otros, en qué podemos ayudar a otros, porque en esas dos cosas radica la potencia de la marca personal. Música En un momento como el actual, gestionar la marca personal no es una opción, es una elección imprescindible. Nos lleva a la necesidad de diferenciarnos y de ganarnos la confianza de nuestros clientes. ¿Cómo? Siendo un profesional con marca personal y no un profesional de marca blanca. Yo estoy convencido de que el personal branding es una profesión realmente de futuro. Música Espero que os animéis. Gracias. Te animo a que eches un vistazo y espero verte. Y de verdad, de verdad, que va a merecer la pena. Es la primera iniciativa de este tipo que ocurre en nuestro país. Atrévete. Descubre la potencia de tu propia marca personal. Si apuestas por mejorar tu marca personal o quieres hacer del personal branding tu profesión, este es tu curso. Os animo a que visitéis la página web del postgrado, postgradopersonalbranding.es Y nos vemos en el postgrado. Te esperamos. Os espero en otoño. Música Música